Buenas noches, buenas noches y quiero compartir con ustedes el tutorial de cómo voy a pintar mi flor aromática. En los últimos días he estado preguntando qué colores es tu color favorito y yo quiero comentarte que mi color favorito, que es extraño, es el rojo. Así que me he dado la tarea de conseguir un Sharpie color rojo y quiero que ustedes me puedan ayudar a estar aquí conmigo, verdad, para poder pintarla. Así que vamos a, de manera, verdad, ustedes ven, esta es una flor hecha a mano con su tallo y miren qué hermosa. Lo que vamos a hacer es que en sus, ustedes ven que ahí está la hojita de la flor y vamos a hacer esto. Vean cómo lavamos. En su área, vean, vamos a ir pintando la flor de manera, miren, vean, usted puede escoger el color que usted desee. En mi caso yo quise coger la roja. Puedes alternar dos colores. Usted va a crear su propia flor como usted le agrave. Esto es terapia. A la vez usted, mientras hace esto, podríamos también, verdad, hacer una dinámica en algún momento. Podemos invitar a varias amistades de ustedes y podamos hacer un party de flores. Y usted va a tener los beneficios, lo que le llamamos los beneficios de anfitrión. Así que usted lo único que tiene que hacer es invitar a varias personas que se unan. Mire, eso podemos hacerlo un viernes por Zoom en su hogar. Si es por Zoom, pues mire, puede la persona tener su copita de vino, puede tener su chocolatito, puede tener su cafecito. Y realmente se disfruta, mire, y entonces comienzan a interactuar, va a haber risas y van a pasar un rato bien diferente. Y esto yo le llamo, cambiamos de escenario. Y es una terapia de estar pintando, miren, yo estoy aquí, verdad, miren cómo va. Y esto es una terapia. Yo recuerdo cuando yo era más pequeña, me encantaba dibujar. Entonces, yo le decía a mami, mami, te quiero, te amo. Esto yo le decía a mi madre que comprara los libros de pintar, incluso dentro de esta oficina yo tengo mis crayolas y un libro de pintar. Porque esta es la terapia. Esto es una terapia, lo que hay aquí. Inténtelo. Intente para que usted vea. Miren cómo va quedando esto. Así que podemos hacer una actividad como esta con sus amistades, con sus familiares, incluso hasta con sus hijos. Podemos hacer esta actividad. Y si usted invita a más personas, pues usted se va a beneficiar de tener esos productos, verdad, esos beneficios que tenemos de productos gratis y productos a mitad de precio. Que esos son los beneficios, le llamamos los beneficios de anfitrión. Así que imagínese usted obtener un producto que usted desea con estos beneficios. Bueno, así que es bien, es bien fácil, así que me puedes contactar. Mi número de teléfono, ya ustedes saben, está en la página. Pero puedo decirlo, 787-646-4401. Y podemos hacer de este una actividad donde vas a obtener esos beneficios. Incluso, podrías unirte a nuestra gran familia y pasarla súper, súper bien. Puedes ser un consultor. Así que tienes muchas ventajas. Ya sea, obteniendo los beneficios de anfitrión o siendo un consultor. Así que vamos por aquí. Ya yo estoy, ¿verdad? Miren, eso va quedando, sí, miren cómo va quedando. Yo estoy pintando el borde. Y como me gusta por este color, es que yo adoro, a mí me encanta el rojo. Yo tuve hasta el carro, los que me conocen, yo tenía hasta un carro rojo. Miren cómo va quedando esto. Esto va quedando espectacular. Miren, entonces si ustedes quieren, le pueden dar un poquito del tallo, del tallo, perdón, de la hoja. Miren, así que, así que esto. Y ustedes utilizan un Sharpie como este. Miren cómo va quedando. Y esto es terapia. Es que decidí porque quería hacerla roja, porque estoy decorando el baño. Bueno, y entonces lo quiero poner con una flor de color roja. A ver, miren cómo va quedando. Bien, y esto, por ejemplo, las personas que son, que les encantan los colores, pues usted puede hacerlo a su gusto. Este, miren, así que podemos hacerlo de esta manera. Vean, vean cómo va quedando. Bueno, ya culminé de pintar la flor. Ve que solamente es en los bordes. El paso próximo es, déjame abrir esta, que tiene un plastiquito. Déjame ver. Que le estoy quitando el plástico. Para poder... Esto, esto, esto está de esta manera. Déjame ver. Quiero sellar. Está bien selladito. Pero, no, tranquilo, vamos. Me encanta. Vamos a hacerlo por aquí. Este es un aroma. Tenemos aquí. Vamos a hacer gasa, a retirar. De los lados, de los lados. Vamos a abrirlo. Así que ya, ya, ya lo abrimos. Vean, así. Vamos a sacar todo el envase, el plástico, perdón. Este plastiquito. Ay. Así que vamos a sacar el concreto. Vamos a sacar todo ese plástico. Y luego vamos a retirar esta tapita que tiene. Que lo protege. Viene bien selladito. Así que, luego, vamos a poner esta tapita que trae. Mmm, que rico. Ustedes saben que a mí me encantan los aromas frutales. Y este es de coco mango. Y miren. Y miren. Y miren cómo va usted a acomodar su flor. La puede, esta la vas a poner en espacios pequeños. La puedes poner, ya sea en el baño, en la oficina, ¿verdad? En tu escritorio, en una esquina de una cocina, de los gastos. De verdad que tienes, a veces ponemos unas tablillas de decoración en las paredes. Y esta es perfecta también. ¿Qué va a suceder ahora? Al el tallo absorber el aceite, va a comenzar la flor a teñirse. Vamos a ver cómo va a quedar. Yo voy a estar pendiente. Yo voy a estar posteando las fotos. Así que, pendiente a mis redes. Para que puedan ver la transformación de la flor aromática. Así que, estos son detalles que podemos hacer. Y recuerda que lo podemos, podemos brindar, ¿verdad? Podemos hacer una actividad. Ya sea de recaudación de fondo. Podemos trabajar lo que es el anfitrión, los beneficios del anfitrión. De verdad, me encantaría que me puedas contactar. Para que juntos podamos hacer una actividad con nuestra flor aromática. Así que, gracias por tanto. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo tutorial. Que tengan linda noche y muchas bendiciones. Y recuerda, si estás viendo este video en mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Si estás en las demás redes. Por favor. Comenta. Dale like. Y comparte este video. Gracias por tanto. Y Belis López está por aquí. Y nos veremos en el próximo tutorial. Que tengan linda noche. Que chiqu intocífico. ¡Gracias! Ok. ¡Gracias!